Nosotros tenemos una bella canción colombiana que dice ¡Qué bonita que es la vida! La vida es muy bonita cuando amanece, cuando sale el sol, no sólo afuera, sino el sol adentro, el sol del alma, vamos hacia la luna llena de Tauro, cuando en el día y también en la noche tenemos la plenitud de la luz, que en esta noche oscura regresemos a la luz, que podamos encender nuestro corazón, que nos podamos unir en un torrente de vida, que todos los servidores, todos los peregrinos, todos los caravaneros, todos los intergéticos, todos, todos con alegría, nos unamos desde adentro para que podamos proyectar la luz al horizonte del porvenir, para que en este nuevo amanecer podamos viajar juntos desde las tinieblas hacia ese océano de luz que representa la nueva cultura, la nueva humanidad, que representa aquello que entre todos podemos construir cuando renacemos desde adentro, cuando hacemos un viaje al interior y nos encontramos todos desde aquello que somos, el alma grupal. Bienvenidos todos porque en esta luna llena, desde múltiples afluentes, les vamos a conformar un gran río de confianza, un río de fe, un río de amor impersonal, un río de esperanza, ese río que nos conduce al mar de la nueva humanidad.